Los destacados competidores de la Vuelta a Colombia han tenido la oportunidad de conocer la valiosa caficultura del municipio de Belalcázar, porque hasta aquí llega desde el 2020 esta destacada competencia ciclística, y es que es una caficultura forjada con el empeño de cerca de 893 caficultores en alrededor de 2.600 hectáreas en café, en donde además hay diferentes sellos de café especial, como el sello de origen, paisaje cultural cafetero, fair trade y Starbucks. Es una caficultura que ha venido creciendo y siendo cada vez más competitiva a través de un trabajo conjunto entre la administración municipal y el gremio cafetero, que además este año van a continuar promoviendo la producción de café de calidad con el tercer concurso Belalcázar Cafés de Alta Calidad. Bueno, en este momento los caficultores, digamos, con toda esta coyuntura y todo lo que hemos vivido, vienen trabajando muy juiciosos, igual con la Federación de Cafeteros y con el municipio, se viene haciendo un apoyo precisamente en la parte, fortaleciendo la producción y también ayudando en el beneficio y el bienestar de los agricultores. Hemos venido trabajando con la Federación en proyectos como el mejoramiento de casas selvas, entregando también máquinas despulpadoras, estamos trabajando con las cafeteras, igual en recuperar zonas reforestando y trayendo un poquito más animalitos para avistamiento de pájaros, trabajando en la recuperación de todas nuestras microcuencas, saneamiento básico, estamos trabajando en cocina sin humo y pues obviamente el fortalecimiento con la entrega de colinos para que vayan haciendo la renovación de los productos. Igual se viene trabajando también con los cafeteros en la transformación de sus productos. Creo que tú tuviste la oportunidad de hablar con una de nuestras cafeteras, la Tochecita, donde ellos no solamente tuestan su café, lo tratan bien, sino que además salen a los mercados campesinos a vender el producto ya transformado para la entrega ya final del café. Venimos, tenemos siete marcas en este momento de emprendedores en el municipio y pues creo que eso es un muy buen triunfo, digamos, para la caficultura. Ya este año vamos a hacer la tercera muestra de cafés especiales en nuestro municipio, igual con muy buena calificación, con representación del municipio, en Boston y en Italia con productores nuestros y ocupando muy buenos puestos a nivel nacional. De verdad que hemos contado con la administración en diferentes convenios y para hablar del último que tuvimos este año, pues por parte de la administración obtuvimos un aporte de 70 millones y el comité de 60, para un total de 100 a 30 millones, en los cuales serán destinados en varios proyectos como mejoramiento de secaderos, incentivos para máquinas desculpadoras, incentivos también para la renovación, también se van a entregar colinos de variedad de resistentes y por último, y diría yo también muy importante, es el tercer concurso de cafés de alta calidad. Los quiero invitar a mis caficultores de las casaritas que participen, ya de hecho inició, empezó el primero de septiembre y iremos hasta el 30 de octubre, la premiación será el 25 de noviembre. ¿Qué se debe hacer? Solo llevar 122 kilos de pergamino seco a la cooperativa. ¡Gracias!